Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Se amotinan contra Dios. Primero les piden pan, protestan, ay, tan bien que estábamos comiendo carne allá en Egipto. Y Dios les complace. Dios es muy bueno, les da pan del cielo. Después le piden carne. Y el Señor les manda una bandada de codornices. ¡Qué bueno es Dios! Después le piden agua. Y el pobre Moisés allá con la mano de Dios les da agua. Y ahora no les gusta lo que vieron, la tierra prometida. ¡Concha! ¿Le había algún momento en que el Señor tenía que explotar? Yo desde el principio ya hubiera explotado. Pero Dios nos tiene mucha paciencia a los humanos. ¡Ay, no nos gusta! Esos son más grandotes que nosotros. ¡Acomplejaos! No les gusta ser chiquitos, tan bonito que es. Los grandotes no miran para el piso y se caen mucho. Cuando murió el padre Darwin, una señora muy grandotota no miró para el piso y se fue por un hueco de una fosa. El padre Darwin nos hizo reír hasta el último momento de su despedida. Pero estos israelitas, ¡acomplejaos! Y el Señor les dijo, bueno, duraron 40 días revisando el país que les dije. Ahora por cada día, ¡un año! En el desierto. Y los mayores de 20 años no van a entrar nunca a la tierra prometida. Morirán. Nosotros somos muy quejones. Y por eso mucha gente no descubre nunca la felicidad. Porque es la misma fórmula. Por cada día de quejadera, ¡un año de desierto! ¡Agárrenla, agárrenla! Por cada día que uno no agradece, que uno habla mal del día, que uno se queja, ¡un año de desierto! No, miren, la vida es muy bella para estar quejándose y para estar peleando. Pero nos gusta andar en el desierto. Pues bueno, cánense en el desierto. Hay familias donde pelean todos los días. Y a veces no son las familias más pobres, a veces son las familias que más tienen. Y luego este evangelio, fuerte este evangelio. Jesús tenía como una visión mesiánica de que él vino por los judíos, por los judíos descarriados, y no por los paganos, los gentiles. Y a esta pobre mujer le grita porque ni siquiera es entre las muelas como nosotros rezamos, sino, ¡hijo de David, ten compasión de mí, de mi hija! Y el Señor la quiere quitar de encima porque no es judía, es de otra raza, es de extranjera. Pero en cada encuentro estos extranjeros, le van mostrando al Señor que ellos sí creen en él. Y el Señor le sale con una frase fuerte. ¿Cómo le van a echar el pan de los hijos a los perritos? Y ella le dice, los perritos también comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. ¡Oh! Sorprendió al Señor. ¡Qué grande es tu fe! Que se conceda lo que has deseado. Y la hija quedó curada. La fe de estos extranjeros es muchas veces la fe de la gente sencilla. De la fe que ni siquiera la gente sabe leer y escribir. De la fe de la gente que no ha tenido la posibilidad de hacer un retiro espiritual o un curso de Biblia. De la fe, de la gente que escucha Radio Natividad. Hace tiempo se desapareció una señora. Ella estaba obstinada por sus hijos. Una vez habló conmigo. Y a ella la regañaban los hijos. Porque cuando estaba escuchando la misa en Radio Natividad, en el momento de la consagración, ella se arrodillaba. Pero tan mala vida le dieron, que yo creo que más nunca la volvieron a encontrar. Ella quería estar con Dios. Pues hoy, la fe sencilla ha salvado a muchos del COVID-19. Hoy, la fe de las enfermeras ha salvado a muchos del COVID-19. Cuando yo estaba hospitalizado, tuve la suerte de tener enfermeros y médicos católicos. El doctor Rolando Enselmi, cada vez que entraba a mi habitación, me daba la bendición, como un sacerdote se la da a su pueblo. Habían unos enfermeros que tenían celular y me ponían el audio del Evangelio diario. ¡Qué fe tan bonita! Pero otros, que a lo mejor conocen más de Dios, han hecho cursos, han participado en grupos de apostolado, a lo mejor no tienen esa confianza. Pues qué bonita esta mujer. Le salió al Señor con una oración. Eso fue una oración. También los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Habló con Cristo. Esa debe ser la actitud de un cristiano. Porque la mujer le hubiese dicho, ¡Gorocero patán! ¿Cómo me vas a tratar así? Así le hubiera respondido cualquier gochita a Cristo. Lo hubiera demandado a fiscalía por... por esta cosa del género. Lo hubiera demandado a la prefectura. ¡Mire, me trató de perro! Pero ella fue humilde y sencilla y sabía que la esperanza sólo estaba en él. En estos días hay mucha gente buscando sacerdote. Es increíble, mucha gente. Hay casos que se pueden atender y casos que no se pueden atender. Yo me he puesto todos esos trajes para ir a visitar a algunos enfermos cuando ofrecen que le van a poner a uno la ropa esa, pues uno va. Pero la esperanza de mucha gente sencilla está esa en Cristo a través del sacerdote. Pues, no seamos groseros. No seamos irónicos con el Señor. No nos amotinemos, como dice la primera lectura. Se amotinaron contra Dios. ¿Qué ejemplo tan bonito hoy? San Juan María Vianey, el cura de Ars. Él nació tres años después que Simón Bolívar. Y murió 29 años después de la muerte de Bolívar. Esto fue en Francia. Lo mandaron para la comunidad más chiquita y más campesina que había. Vamos a quitarnos este curita de encima. Y para allá fue a dar el pobre hombre. Pero allá se hizo santo y pasó a la historia. Hoy estaba de visita en mi casa el padre Ricardo Prato, el párroco de la castra. Y yo le decía, ¿te das cuenta que no hay parroquia mala? Es cuestión de pastores. La castra tiene otro rostro. La castra tiene vida cristiana ahora. La castra conoce a su pastor y su pastor conoce a sus ovejas. Bueno, el cura de Ars es el modelo que nos presenta la iglesia a los párrocos. Nadie quería saber nada de Dios en ese pueblo. Y por eso lo mandaron allá. Vamos a quitarnos este cura de encima. Lo mandaron para allá. Y resulta que él solito empezó la adoración eucarística a los pies del Santísimo, a los pies del Santísimo, a los pies del Santísimo. Cuando yo era niño había un encuentro eucarístico en San Cristóbal, en la parroquia Santísimo Salvador, me acuerdo. Y Monseñor Méndez nos mandó con el señor Críspulo Rosales a repartir afiches por todo el estado Táchira en un yis que tenía Monseñor. Y me acuerdo que llegamos a San Félix. Andaba el señor Críspulo manejando Fernando el Monaguillo y yo que también era monaguillo. A mí mismo me olvida eso. Y el padre que estaba en San Félix que era un gordito chaparrito que llamaba Roberto que después estuvo en Sorca, le dice él a don Críspulo este pueblo es muy duro, no sé qué hacer para que esta gente busque a Dios. Y el viejito Críspulo Rosales le dijo Padre así sea usted solo haga la hora santa que no le falte la hora santa. Un laico diciéndole eso a un cura y eso era lo que hacía el cura de Ars. Y luego el santo cura de Ars cuando la gente empezó a ver su santidad y su intimidad con Dios empezó a creer en él. Y él se sentó a confesar. En cada confesión hacía un milagro. Un milagro porque daba paz, porque liberaba del alma las penas, porque daba tranquilidad y salud al alma de sus penitentes. Fueron cientos de personas, dicen que príncipes y reyes también iban a buscar al santo cura de Ars. Pues hoy los párrocos tenemos que aprender mucho de él, sobre todo a no decaer en medio de la dureza de los pueblos, sino a encontrarnos con Cristo, que es el único que puede hacer cambiar el alma de alguien. Y dedicarnos también al sacramento de la confesión que da paz al penitente y también al confesor. pidamos pues al Señor la gracia de poder aceptar su plan, de amar esa tierra prometida. Para mí, Venezuela es la tierra prometida. Una tierra de bendiciones, una tierra llena de riquezas que Dios le dio. Una gente inteligente, mujeres bellas, tenemos mares, tenemos desierto, tenemos nieve, producimos alimento en todos los meses del año, podemos sembrar en enero, en marzo, en abril, en mayo, en noviembre, el día que queramos. Este es un gran país, pero cómo nos hemos quejado en 20 años y por eso muchos hoy están en el desierto, el desierto de la tristeza, el desierto de la inconformidad, el desierto de no ser conformes con lo que Dios nos ha dado y el desierto de la política. Pidámosle pues al Señor la gracia de poder ganarnos la recompensa de vivir esa tierra que emana leche y miel, que serían la paz, la felicidad, el progreso, la salud, la salvación, la tranquilidad.